¡Suscríbete al canal! Para poder abrir la entrada a esa mazmorra Es fácil de coger Pero claro, tengo que encontrarlo Yo siempre tengo que aparecer encima de un objeto, tío No me lo creo, en serio, no me lo creo O sea, tú fíjate, ha aparecido encima de la roca Y encima del arbusto ese, tío O sea... Vale, tío, pues nada Bueno, a ver Me dicen en la guía que uso esto Y me viene un pájaro Y me teletransporta a los sitios Pero esto no funciona O sea, yo no sé cómo será Seguramente necesite otro objeto Vale, pues donde tenemos que ir Es aquí arriba, a la montaña esta Se supone que aquí, si usamos el libro de Madora en una piedra Nos dan un... Un medallón que es el que necesitamos Para abrir la siguiente mazmorra, ¿vale? Así que toca ir para allá No sé... No creo que me dé tiempo Ni siquiera empezar la nueva mazmorra Pero bueno Vamos a ir a por él y ya está Me voy a meter... Ah, no Es que... Hay bichos de esos que son los que te pueden meter Pero ese... No Hay una pieza de corazón ahí Pero bueno Pues no sé cómo se volará, tío Nada, me da igual Si te da... Nos damos el paseo y ya está No pasa nada Ojo que tengo rayos Llevo sin ver los rayos en este juego ya Ni se sabe el tiempo Vale, pues yo creo que el camino es el mismo de siempre O sea, subir encima de la... Hasta lo alto de la montaña Y ya está Joder, me tiene que dar Así que sí, voy bien Pues nada, vamos para arriba No me des, capullo Me quitan una mierda ya Eso sí, eh Con el traje este que cogí en el episodio anterior Coño Por nada, tío ¿Y aquí qué hay? Ah, una de estas Yo por el de tus heridas Nah No me hacía mucha falta ahora, colega Pero bueno Ya sabemos dónde hay una fuente Vale Vamos otra vez Vale, pero ¿dónde coño? Salió, tío Ah, vale Joder Vale, pues vamos a seguir yendo para allá Vamos a ir así Que tardo menos La verdad es que no me ha servido mucho Pero bueno Esto lo levantas ya, no lo sé A tope Vamos a ir por aquí No, por aquí está la casa Joder, tío ¡Quita! Bueno, tío No me da tiempo a coger la velocidad, ¿sabes? Pues sí, tengo que ver cómo se vuela, tío Porque Es que la guía pone Usa la ocarina y el pájaro te lleva El punto no sé cuánto de la basmo rey Claro Así me quito una cantidad de viaje que no veas Pero como no lo tengo Voy a hacer el camino de siempre, ¿vale? No me van a dejar, ¿no? Estaba claro que no me van a dejar Pues nada Otra vez que tenemos que pasar por aquí Es que claro, los medallones Sabía que estaban los medallones esos, ¿sabes? Pero no sabía que se usaba uno de ellos Para abrir la entrada a la mamora esta Seis Por abajo Así que por eso no lo cogía antes Ya ves tú Hemos estado aquí 800.000 millones de veces Pero claro, no lo sabía Espero que sea por aquí Yo creo que sí, ¿no? Vale, ahora hay que encontrar la piedra esa En plan rápido, ¿vale? Al menos molaría No, joder Por aquí Está a la izquierda de la torre esta Que hemos visto en el mapa, ¿vale? Así que debería de ser fácil Encontrarla Porque se supone que tiene que estar Por aquí arriba Justo aquí arriba A ver Tú fuera Tú también No, ven aquí Joder, que se va, ¿sabes? Eh, tío, ¿en serio? Hostia, y que no le mato, ¿sabes? Con tu puta madre Macho Vale, claro Aquí lo único que tenemos que hacer es Usar esto, me imagino Digo yo, ¿eh? No sé Para ya de aquí Poder subir hasta aquí Y ya sabéis A ver Que desde aquí podemos usar el espejo Y salimos Por la parte de arriba ¿Vale? Y la piedra tiene que estar tal que por aquí Sí, por aquí A la izquierda Vale, vale Bueno, al menos lo he encontrado rápido ¿Veis? Es esta de aquí Bueno, pone cosas en... A ver En un idioma raro ¿A qué cae hasta aquí La espada maestra Obtendrá el poder de la helada? El madrón de la helada Sus poderes mágicos Controlan la atmósfera Y el viento polar Pero ojo al indicador de magia Vale, pues esto si no me equivoco Lo que hacía era Que atacaba a todos los enemigos En pantalla, ¿vale? Lo único que claro Joder Y que siempre me equivoco, tío Gasta un montonazo de... De magia A veces es que No me viene ningún pájaro a coger, tío O sea, yo no sé Qué matar Vale, pues ahora lo que toca es Ir hasta... La entrada de la mazmorra Tenemos que venir a través de... De este mundo, ¿vale? Y luego ya cambiar al oscuro este Y así ya poder entrar Pero bueno, vale Yo lo que quería era cogerla rápido Me voy a curar con el tío este, tío Porque madre mía, ¿cómo voy? ¿Sabes? Voy a ir en plan rápido Y madre mía Lo que yo quería era cogerla... No, tío No puedo ir con rayos en este juego Está claro Quería cogerlo rápido Y lo cogí rápido Así que, bien Estoy yendo por el camino... Más largo Si no me equivoco Pero bueno, da igual ¿Qué más da uno que da otro? Vale, pues ya estamos fuera Ahora eso Vamos al sexto punto de... Ah, no, pero claro Por aquí no se puede Que a lo mejor la he liado ¿Sabes? Y eso Pues... Joder, tío ¿En serio voy a tener que subir otra vez Para luego bajar otra vez? ¡Ay, Dios mío! Esto es lo que no me gusta ya, tío Estoy perdiendo tiempo Estoy tardando más en salir de la montaña Que en coger el medallón A ver Creo que había una salida por aquí arriba, ¿no? Siempre me pierdo en esta montaña Lo juro Y tú fíjate la tontería En el mundo oscuro Porque no conecta con nada ¿Sabes? Tienes que venir en plan Desde el mundo este Y aquí porque no sé salir Vale, sí, por aquí ya sé salir Al menos Creo que sí Me estoy quedando sin vida, tío O sea Vale, sí, por aquí salgo Vale, ya estamos fuera Y ahora tenemos que ir ¿Dónde está el puntito, tío? Eh, tío, ¿y el punto? ¿Por qué no sale? Espérate, a ver Claro, no puedo usarlo ¿Dónde coño era? ¿Dónde coño está el punto, tío? ¿Por qué no sale el puntito este, tío? Joder, pero ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué ahora no sale el punto de la mamora? ¿Es que solo sale en el otro mundo o qué? Joder, tío Pues no lo entiendo, de verdad Voy a mirarlo, ¿vale? Darme un segundito Vale, esa abajo a la izquierda Vale, vale, vale Joder, pues no sé por qué no sale el puntito aquí, tío En el mundo este, pero ¿por qué me dan todos, tío? Es ahí No entiendo Vale, pues vamos para abajo Lo que pasa es que, claro Espero poder hacer el portal Porque ahora mismo no me deja ahí, claro Tengo que usar un portal Ah, no, no, vale, vale, vale Nah, olvidaros Hay un portal que aparece ahí, vale Digo, verás que la lío todavía, ¿sabes? ¿Esto qué es? ¿Quién vive aquí? Hola Vale Vamos a darle, a ver Si me sobran rupias Entonces, fíjate Me gasto de inter Gano 50 Ya no puedes abrir más cofres Acabo el juego Una, tío, vainover Bueno, pues me he sacado 20 rupias O sea, 30 Perdón Ah, sí, porque sí Por aquí Hostia, mira lo que hay ahí Pero paso Vamos a ir a lo que tenemos que hacer Vete a la mierda, tío Me está dejando corazones Casi todos Pero como pierdo 8 Cada vez que me sale un tío, ¿sabes? Pues nada A ver Debería de ser por aquí ya Venga, Link Ahí estamos Tiene que salir la puñetera araña, tío Es que, madre mía Vale, pues Se supone que ya estamos cerca, ¿vale? Se supone Aquí estaba el colega este Que me dice que no le quito el cartel Que yo se lo quité, obviamente Y que te empieza a seguir Voy a levantar estas cosas Por si hubiera cosas debajo, ¿sabes? ¿Ves? Hola ¿Viste la cueva en este del lago Gillian? En ella encontrarás cosas fantásticas Y bueno, eso yo creo que es el hada ese Que me cura Voy a ir a verla, sí Es que el que de rupias, ¿no? Básicamente porque estoy hecho una mierda Pues nada Aquí podéis sacaros bastantes rupias Pero vamos, que a mí Ahora mismo me sobran Hasta que no me ha dado ¡Me cago en tu puta madre, tío! Venga, que sí, cura Ya, tía Vale, vámonos Y que viene otra vez ¡Oh! Madre mía, lo cojo por no dejarla ir Como me dan pocos corazones Vale, ahora tenemos que ir para allá Ahora se supone que aquí aparece una piedra o algo así, ¿sabes? Tenemos que levantarla Y ya estamos a entrar en la mamorra No sé exactamente Claro, es que es abajo Por ahí abajo, tío Estamos con los buitres Ya estamos con los buitres ¿Esto qué es, tío? Está poniendo negro el buitre, ¿sabes? A ver, tengo que subir aquí Bueno, aquí no hay nada Sí, sí, me tenían que dar, obviamente No puedo ir con todos los corazones Coño, tío Es que estoy buscando la piedra esa que pone en la guía, ¿sabes? Pero no veo nada parecido Vamos a ir por aquí y ya está, ¿sabes? Tampoco es que haya más caminos Pues si estaba abierto por ahí, ¿sabes? A ver A mí no me suena que fuera aquí, ¿sabes? Pero bueno A link No me suena para nada que fuera aquí Pero bueno Lo que es, tío Aquí es que está la entrada de la otra mamorra Si aquí no es, tío Venga Ahora no puedo salir de aquí En serio, ahora no puedo salir de aquí Bueno, pues nada Vamos a salir por la otra puerta Va a ser al control rápido, ¿sabes? Es otra En serio, lo que no me pasa en esta serie O sea Estoy por dejar que me maten y a tomar por culo Ah, no, mira, que está ahí la A ver Voy a mirarlo otra vez porque No es aquí Está claro Vale, cambio de planes Sí, es aquí Pero primero voy a conseguir al pájaro Porque es fácil de conseguir Y la verdad es que viene de puta madre, tío Mira, ahí hay otra piedra de estas En las que puedo usar el libro, parece Ahí seguramente me den otro medallón Pero no sé cómo se subirá No sé Bueno, vamos a por el libro Y a lo mejor con el pájaro Llegamos hasta ahí arriba No sé Me cago en los pájaros, tío Vale, tenemos que ir al pueblo, ¿vale? Al cacarico Así que debería de estar ya por aquí Aquí está el castillo Vaya vuelta que estoy dando, tío Me están dando todos Porque voy súper rápido, ¿sabes? Venga, ahí muriendo Anda Ven aquí Hostia, tío, pero muere ya Que solo son dos toques Sí, es que lo mejor va a ser ya tener al pájaro Porque así me voy a mover más rápido Por el mapa, tío Nada, este episodio va a ser un poquito En plan tonto, ¿sabes? Pero bueno Al menos vamos a conseguir Dos cosas que necesitamos, sí o sí Porque para llegar a punto 6 Necesitamos al pájaro, así que Que es el de las estamazmorra Hostia, ¿cómo te he regalado ahí, eh? Tenemos que encontrar esto Vale Y aquí tenemos que tocar la ocarina Joder, que siempre le digo Que no es No, venga, acelera Ahí está Se ha ido, pero tranquilos Ah, vale, digo A ver si tiene otra botella aquí el amigo Bueno, pues ahora sí Podemos volar, ¿ves? A ver Ahí, a 6 ¿Ves? Aquí está Joder, pues yo creía que era otra piedra No por nada Vale, pues estamos aquí Y bueno, aquí se supone que está el almazmorra De todas formas, vamos a hacer otra cosa primero Porque como hemos visto el El, ¿cómo se llama? La piedra esa ahí del libro para obtener el medallón Voy a ver si podría Hacer lo siguiente Es que no sé exactamente por dónde estará Incluso puede ser por aquí Vamos a ponernos el espejo No, un poquito más para allá A lo mejor no puedo llegar, ¿eh? Pero bueno, vamos a probarlo por si acaso Nada, está Está a la misma altura Vamos a ver si hubiera una entrada o algo Bueno, una entrada hay Lo que quiero es subir por ahí encima ¿Y tú qué? Si hay 20 rupias te contaré una historia No, aquí son todos malos No le voy a dar rupias Lo siento, pero no puedo perder tiempo Hablando con pobre Tone Si te pongo más rupias Que tú en tu vida, tío Vamos a abrir esta porque hay Y por aquí que tenemos Dos corazones Vale, a ver, vámonos Pues nada, yo creo que Lo mejor que puedo hacer es dejarlo ya para el siguiente vídeo Como ya sabemos dónde está la entrada Pues eso, he tenido que parar unos días de grabar Así que no recuerdo lo que estaba hablando Por si acaso estaba hablando de algo importante, ¿vale? Eso Como ya sabemos dónde está la entrada Que es esta de aquí Pues lo vamos a dejar ya para el siguiente Así Mira, aquí hay otra entrada Y ahí parece que tenemos que usar el medallón Sí, claro Hemos cogido un medallón Joder, es que no me acuerdo, tío Porque ya os digo que ha pasado dos días Desde que he grabado justo todo lo anterior Pero bueno, a ver Vamos a usar aquí el medallón A ver si pasa algo Pues sí, que ha pasado Sí, vamos a quitarlo, ¿vale? Para no ir gastándolo y demás Y lo dicho En el siguiente vídeo empezamos con esa mazmorra Y digo yo Que me durará dos vídeos, ¿vale? Según se me dé Así que nada, un vídeo cortito Like, favoritos, comentar Suscribiros si no estáis suscritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego